... Y después, pues estudié una carrera de ciencia... ...que es hostica de otometría, lo hice el máster... ...pero bueno, tenía ese sueño del mundo del cine que me interesaba bastante, entonces ya dije bueno. Soy auxiliar de enfermería en una empresa a domicilio de cuidados. Solo podría diventarse graphic designer, porque mi pasión es arte, arte. Vado a una persona anciana. Yo soy ingeniero mecánico, un estudio que he hecho en Chile... ...insieme a la laurea magistral. Y después de trabajar en Chile, decidí hacer la laurea doctoral. Y después de trabajar en Chile, decidí hacer la laurea doctoral. Es como un momento de choque muy grande, porque también en ese momento... ...yo no tenía noción de estar trasladando toda mi vida aquí, sino que era como una especie de juego. Estoy en el 2019, y he hecho la terza media. Y seguramente he estado acolta allí, porque eran todas las naciones en esa clase... ...no tenía problemas, digamos. Ero contenta, porque me he recordado de las cosas que he olvidado antes... ...que siempre quería estudiar y hacer algo, no solo lo que hago ahora. Lo típico también es lo que explican en las clases de sociales, que la primavera, árabe, no sé qué... Y es que he tenido un compañero que estaba enfrente mía y se giró y me dice... ¡Anda, lo de los terroristas, eso sois vosotros, no sé qué! Chavales, que eres tonto. En el profesorado, la verdad, considero que he tenido bastante suerte... ...porque es que era mi único apoyo, además de mis padres en casa. Nunca sentí que ningún profesor o profesora de alguna forma creyera en mí. O sea, como que cuando estás en el instituto, como que te amoldas a lo que se espera de ti, ¿no? Eres una persona, eres un chaval negro, entonces tienes que ser el chaval que sale primero para las peleas... ...como el violento, el rudo, el tal... Y nunca el chaval intelectual, el que más lee, ¿no? O sea, como que tú cumples un papel, ¿no? Y yo lo que hice en el secundario fue cumplir el papel. En la mi pequeña escuela, era un problema con la lengua italiana. Y en la mi nueva escuela, mis enseñanzas han ayudado mucho. El liceo artístico me gusta mucho porque es mi pasión de arte. No, no era un niño. Desde el niño, desde el anterior, me sentí que me pareció un niño. Y me estaba a la mi nueva escuela. Y me pareció que no tenía la niña. Y me he perdido todo. Y me he querido todo. Y me hacía la historia de cómo el que se hacían o el que se hacían. Y me era completamente solo. Cuando se volví en el primer momento, la edición climática era muy difícil. Están quizás más difíciles y más traumas que he vivido. Es muy complicado que una profesora preguntara a todos los niños qué quería ser mayor y les dijera que quería estudiar medicina o algo relacionado con la ciencia de la salud y que la profesora me dijera como que se ríe en mi cara, como que yo no voy a poder hacer eso, como que mejor estudiar algún grado medio, si quiera auxiliar de enfermería. El mío percorso scolastico, prima universitario o después, ha habido, digamos, de los contos interfamiliares en términos de divergencia porque, siendo un hijo único, todas las expectativas y los sueños de los niños se han estado cargados por mi persona. Entonces, he tenido que sacrificar también mis deseos para entender lo que hacer en la vida. Y esto me ha un poco aggravado en el percorso también escolastico porque yo he hecho el Instituto Tecnico y Comercial cuando yo había una vocación más en la lengua y para hacer el lenguístico. Lo que más difícil para mi familia fue hacer la laurea de doctorado en el estero. Y, sobre todo, estar en Europa, estar en Chile, con toda mi familia en el Chile para visitarme y verme. Como cuando he estado en la laurea de doctorado, he estado cuatro años sin volver al Chile. Cinco años, en realidad. Entonces, para mi familia, quizás fue lo más difícil que no tener la posibilidad de vernos. Mi familia, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia era muy importante. Es como esto es lo clásico que todos los estudiantes, ya sabes qué, estudiantes, me van a seguir con la madre de doctorado en el que yo no tenía ni idea. No, no, sí, 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 sí. No, sí, 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 sí. No, sí, 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 sí. Estereotipos racistas, desde luego, no, porque yo soy blanca. Pero xenofobia sí, bastante, y hacia mí y hacia los demás, porque el hecho de no parecer extranjera pues te hace escuchar ciertas cosas que a la gente que ven que son extranjeros no le dicen a la cara. Entonces vi que había mucho racismo. En espacios laborales la gente da por sentado que yo estoy allí porque soy un profesional, sino que estoy allí porque o estoy acompañando a alguien o soy el pariente de alguien, pero no porque sea un profesional, ¿no? Es más fácil hacer un orientamiento basado en los que viene de la familia autotona, que quizás tienen personas de espacios en familia y son más hacia determinadas carrieras medicas, jurídicas o demás. Con las personas de origen inmigrante es diferente porque hay ya de margen de la social, de las críticas en las que siempre se ve como extranjero, entonces debes llotar para normalizar la tuya identidad, que a impacto, ad occhio, parece diferente, pero no lo es. Entonces tenemos todas estas barreras de superar y aún hoy estamos detrás rispetto a muchos países europeos. A Pentevedico del Fular pensan, no todos, pero algunos pensan que sotto este Fular hay una persona ignorante, que no es capaz, pero con el tiempo la gente cambia de idea. Mi madre, por ejemplo, no sabía escribir ni leer y al día de hoy de forma de ella sola aprendió a escribir y a aprender a leer, entonces para mí será como una referente total, una inspiración para mí de una persona que no ha tenido la oportunidad absoluta, 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 por medio de religión, por medio de la familia, por medio de que vivía en una aldea, por medio de que era mujer también, no tenía ese derecho a educación. Ninguno, o sea, referente positivos, ninguno, o sea, en el libro de texto ninguno, entre profesional, profesorado, todos eran blancos, todos eran blancos y todos te trataban como con lejanía, alguno otro profesor, pero no había un profesorado diverso, digo que planteé la diversidad, nada. Yo esto lo encontré en la universidad y porque lo busqué yo. Siempre que me he hecho un modelo de decir yo quiero hacer más o menos como ha hecho esta persona. Yo estaba aquí que me había recibido una mujer, que aún ahora me me ayudó, es mi mentor, es mi mentor, me dio la divulgación, todo lo que sea, y ella me dijo que me vaya a ir a hacer el plan. Yo estaba grabando una escena de Glicín y Gicinúdi, que, en esta vez, me sabía y me hice un trabajo. y dentro de esa época se abrió más grandes horizontes. Cuando llegué la 4ª, me dijo que era la 6ª, y éramos en el mismo escuela, entonces, en los viajes, yo estaba en la asociación. Hablamos en la semana, y éramos en la otra, y éramos en la otra. Cuando llegué, no podía hablar ni nada. Me esperaron, me obligaron a continuar, a leer, y todo eso. Estudiar FP, y poder laboralmente dedicarme a lo que he estudiado, me abre un poco más la mente, y me permite ver más allá. Más o menos, a nivel de mi vida ahora, yo creo que cada vez se me abre la mente, cada vez que aprendo algo nuevo, cada vez que ayudo a una persona, porque mi trabajo consistente. Para mis hijos, quiero que mis hijos tengan una vida diferente de lo que he hecho yo. Quiero que mis hijos estudian, van adelante, y les quiero ver en los lugares, los lugares más buenos, no es la vida que he hecho yo. No era mi sueño. Claro. Claro que también será enelым. podemos aprender más estudios de los brazos de j mars, de que esperen de aprender de hablar de hablar de un Jeremy. Es siempre la clave para lo que quieres, para lo que es tu sueño. De acuerdo, puedes no encontrar lo que quieres dentro de la escuela, pero seguro que la escuela te ayudará a buscar lo que quieres. Pero en un lugar más amplio, en un lugar más amplio, creo que es mucho más amplio y más autónomo como un hombre. A mí me gusta escuchar. Porque no tengo oportunidad en mi casa, es la hora de estar en la escuela donde hay libros, en el lugar y en el lugar. Las libros las agarramos desde el diálogo hasta la Universidad de la Universidad de la Universidad. Y miren a ver a qué se deben dedicar el día de mañana, porque al final no es tu padre que va a hacer eso, no es tu profesora que va a hacer eso, no es tu amiga que va a hacer eso, eres tú que vas a hacer eso, que mire dónde te gustaría verte a ti el día de mañana. Y ya por el camino van a ir aprendiendo que quizás eso no era lo que querían estudiar, estudiando otra cosa, lo van compaginando con un trabajo y tal, pero que no dejen de estudiar. Nos podemos esforzar, podemos intentar conseguir nuestros objetivos y si no los conseguimos, pues no pasa nada, no es el fin del mundo, podemos volver incluso a empezar de Perú o buscar otro camino, pero que no es el fin del mundo. Cuando todo el rato te están diciendo que tú tienes que ser esto, tu imaginario de lo que tú puedes ser es esto. Yo a lo largo de los años, principalmente en la universidad, vi que podía hacer esto, que podía escoger, escoger el camino. A pesar de las dificultades que te vas a encontrar, pero que podía hacer esto, porque otras personas lo habían podido. tener un territorio multicultural, significa tener la fortuna de viajar, en términos virtuales, porque en un territorio donde hay muchas diversidades, significa conocer varios países que están en la propia realidad regional y ciudadana. De tener siempre confianza en sí misma y voluntad y seguir adelante. Y uno no debe, digamos, criticar los otros o, digamos, offendernos de otros porque él no sabe hacer nada o no es capaz. Uno debe seguir adelante con sus capacidades, con toda la voluntad que tiene. No. No. Gracias por ver el video.